...el segundo especial del polaco, se lo traigo porque esto se le interesa. Ah, qué bueno, sí, el que hizo con Martín Bossi. Exactamente, me dicen, el de Martín Bossi, lo están programando para un viernes, y usted me dirá, ¿en qué horario? ¿Cuándo? ¿En qué horario? Bátale, bátale. Sí, vamos a ir. ¿Qué quiere que le haga? Cobrol, cobró. Yo no digo nada. No, bueno. Ella dice, usted me dirá. Y está bien que no diga porque es calabroso sin filtro. Es calabroso sin filtro, la nata. Ahora, salgo que usted haya puesto por contrato reemplazarme. En este horario. No creo. No, si usted recuerda, la nata, cuando el polaco hizo su primer especial, fue un viernes, y al lunes siguiente debutó la señora Florencia Peña, por eso Intratables terminó un jueves. ¿Se acuerda de esto que le cuento? No, no me acuerdo, pero no importa. Bueno, pero usted créame que esto es así. Bueno, me dicen que el próximo especial, el segundo, con Martín Bossi, se programa para un viernes, ese día levantan el programa de la señora Peña para probar. El tercero lo está grabando el polaco. Cagamos, cuando levantan algo para probar. Yo, es información pura y dura del Reinión de América.